La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 17 de noviembre del 2022, jueves de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría, común de santas mujeres para consagradas a una actividad caritativa, salterio correspondiente al jueves de la primera semana. Santa Isabel de Hungría era hija de Andrés, rey de Hungría, y nació el año 1207. Siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis Langreif de Turingia, del que tuvo tres hijos, vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales, y después de la muerte de su esposo, abrazó la pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos. Murió en Marburgo el año 1231. Santa Isabel de Hungría. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Finísimo fue el hino con que ella fue tejiendo a lo largo de su vida, esa historia de amor que la hace bella, a los ojos de Dios y bendecida. Supo trenzar continuo los amores del cielo y de la tierra, y santamente hizo altar del telar de sus labores, oración desgranada lentamente. Flor virgen, florecida en amor santo, llenó el hogar de paz y joven vida. Su dulce fortaleza fue su encanto, la fuerza de su amor, la fe vivida. Una escuela de fe fue su regazo. Todos fueron dichosos a su vera. Su muerte en el Señor fue un tierno abrazo. Su vida será eterna primavera. Amén. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Antífona del Salmo 29 Acción de gracias por la curación de un enfermo en peligro de muerte. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos. Dar gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad dé por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro. No vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, a ti te grité, y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Antífona del Salmo 31. Acción de gracias de un pecador perdonado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brillo hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo lo de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre, a quien el Señor no le apunta el delito. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Antífona del Cántico, del Libro del Apocalipsis, Capítulo 11 El Juicio de Dios Gracias te damos, Señor Dios Omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura breve de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 8, versículos del 28 al 30 Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Dios la eligió, y la predestinó. Dios la eligió, y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios la eligió, y la predestinó. Os aseguro, que lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la creación del mundo. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os aseguro que lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Pereces, supliquemos a Dios en bien de su iglesia, por intercesión de las santas mujeres, y digámosle, Acuérdate Señor de tu iglesia. Por intercesión de las mártires, que con la fuerza del Espíritu, superaron la muerte del cuerpo, concede Señor a tu iglesia, ser fuerte en la tentación. Acuérdate Señor de tu iglesia. Por intercesión de las esposas, que por medio del santo matrimonio, crecieron en la gracia. Concede Señor a tu iglesia, la fidelidad apostólica. Acuérdate Señor de tu iglesia. Por intercesión de las viudas, que por la hospitalidad y la oración, superaron la soledad y se santificaron, concede Señor a tu iglesia, que muestre al mundo el misterio de tu caridad. Acuérdate Señor de tu iglesia. Por intercesión de las madres, que engendraron sus hijos, no sólo para la vida del mundo, sino para el reino de los cielos. Concede Señor a tu iglesia, que transmita la vida del Espíritu, y la salvación a todo el género humano. Acuérdate Señor de tu iglesia. Por intercesión de todas las santas mujeres, que han sido ya admitidas a contemplar, la belleza de tu rostro. Concede Señor a los difuntos de la iglesia, gozar también eternamente de tu presencia. Acuérdate Señor de tu iglesia. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Acuérdate Señor de tu iglesia. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijo de Dios, nos atrevemos a decir, Pater Nostre, Cui es in cielis, Santificetur nomen tuum, Adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, Sicut in cielo, Et in terra, Panem nostrum quotidianum, Da nobis odie, Ed imite nobis debita nostra, Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, Et ne nos inducas intentationem, Se libera nos amalo. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría, la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, concédenos por su intercesión, servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.